¿Qué es la universidad? Un margen de maniobra que le pueda dar sentido a sus funciones sustantivas. El país que nos está tocando enfrentar es muy diferente. Somos un organismo, un ente público, dependemos básicamente del recurso público que le asignan a la universidad y en las condiciones y características que se han presentado, pues ha sido una situación muy difícil los últimos dos años en el proceso de negociación de la universidad. La universidad y su financiamiento que tuvo en el crecimiento tan grande en su matrícula, básicamente la institución creció a base de deuda y de proyectos extraordinarios. Y la deuda se generó a partir de no pagar al Instituto de Seguridad Social las retenciones que se le hacían a los profesores y trabajadores de la universidad. Y el otro elemento que se generó igual para soportar el crecimiento de la institución fue el adeudo con el SAT, el adeudo de no enterar las retenciones que se le hacían a los profesores ni a los trabajadores al organismo fiscalizador. Esas fueron las dos formas y vías de financiamiento que tuvo la universidad para financiar su crecimiento. El momento de que nosotros llegamos a la administración, es una decisión del Estado que ya no van a permitir el financiamiento de la universidad por medio del impuesto. A esta gestión administrativa le ha tocado ponerse al corriente en el pago del impuesto sobre la renta desde el 2015, periodo en el que no nos encontramos nosotros, hasta junio de 2018 por un monto alrededor de 860 millones de pesos. Esto permitió corregir cuestiones administrativas que llevaron un proceso muy laborioso para que la universidad estuviera en condiciones de poder hacer el timbrado y poder hacer el entero de los impuestos de la universidad. Que nos dio otras posibilidades de poder hacer el esfuerzo de la negociación para ponernos al corriente el día de hoy de una deuda de alrededor de 200 millones de pesos que tiene ahorita la universidad con el SAT. Si ustedes se fijan, regularmente andaríamos pagando impuestos anuales por 280 millones de pesos que con todo lo que hemos pagado nosotros, esta administración iría al corriente en su pago de compromisos y contribuciones con el SAT. De la misma manera decidimos enfrentar el problema del ISTE. Pagamos el convenio, lo que se refiere a FUBISTE, desde 2008 hasta 2014, 2015 y pagamos lo que tenía que ver con cuotas de aportaciones del 2010-2011 y hicimos el esfuerzo de estar pagando el ordinario de cuotas de aportaciones del periodo que llevamos, 2016 a junio también del 2018. Esta gestión iría al corriente de sus pagos en seguridad social, háblese cuotas de aportaciones y háblese la subcuenta de retiro. Después de 10 años, la universidad pudo hacer el pago masivo a su plantilla laboral, tanto maestros como trabajadores, de la subcuenta de retiro del primer bimestre de 2019. Ustedes saben que desde hace buen tiempo el tema que está en el ambiente de la universidad es su problema financiero, sus actividades académicas para bien se están consolidando. Hay trabajo académico que se realiza en las unidades académicas, en las preparatorias, en los espacios universitarios. En este contexto y con el problema que se nos presentó en diciembre, pues efectivamente había el otorgamiento y la asignación de los 250 millones que solicitaba la universidad para poder cubrir lo que teníamos pendiente de pago de las obligaciones contractuales, tanto con los maestros como los trabajadores. Y efectivamente se plantea una serie de compromisos de cerrar esa brecha financiera que tiene la universidad entre el subsidio que recibe con el subsidio que gasta. De los seis puntos, siete puntos que se plantearon, nos quedaron dos, tres temas pendientes. Uno, por el sistema de pensiones que tiene la universidad, el 60% la paga la universidad, el 40% la paga el Issste. Y ya hay un planteamiento de poder poner a consideración de los maestros que tienen ese beneficio de manera voluntaria, hacer la propuesta de, en un pago único, poder sustituir o comprar la prestación. Y de la misma manera podría ser el caso de un programa de retiro voluntario. Que eso se puede plantear salvaguardando lo que tenga que ver con las relaciones que se tienen con los sindicatos. Y el planteamiento que se hizo en un documento es un plan de austeridad que fueran diferentes o que abarcaran los diferentes aspectos. Desde servicios generales, servicios materiales y lo que se pudiera ver en la cuestión del funcionamiento de la misma institución. Y un aspecto muy importante que también tendríamos que trabajar y que se tendría que poner a consideración del seno del Consejo, carecemos de mucha normatividad para que pueda tener un mejor funcionamiento la vida institucional. Cuidar, efectivamente, cuidar todos los aspectos para que pueda ser una propuesta viable que no confronte, que no confronte a la institución. La propuesta académica que se ha estado manejando y que efectivamente le puede dar un planteamiento para la salida estructural que pueda tener la universidad. Y hay experiencias muy importantes que se han dado al interior de la universidad que sería importante cristalizarlas donde sus criterios puedan ser mayor cobertura, mayor equidad, mayor calidad, donde podamos poner en el centro a los estudiantes y donde podamos sacarlos lo mejor preparados para enfrentarse a la realidad. la intención y el planteamiento de manera general de las solicitudes que se les estaban haciendo básicamente era para la autorización de conseguir el recurso de esos programas. Lo podría hacer la administración pero en este momento como estamos hablando de la ampliación de recursos extraordinarios se necesita o te piden el aval de la máxima autoridad de la universidad. Sí quiero dejar completamente claro y deslindar al consejo universitario de las cuestiones laborales que se pudieran tratar. es decir, las cuestiones laborales se tratan con ambos sindicatos. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.